En Jacona, lamentablemente, desalmados pistoleros atacaron a una pareja que viajaba en moto. Según la información de La Voz de Michoacán, esta pareja que viajaba a bordo de una moto fue agredida a balazos por pistoleros. El masculino resultó con un rozón en la cabeza mientras que la mujer afortunadamente salió ilesa. Datos obtenidos a través de este portal permitieron establecer que la agresión se registró la mañana del sábado en la calle Isabela Católica, pero al verse en peligro los afectados aceleraron y llegaron hasta las calles de Madero y Colón de la zona centro donde solicitaron ayuda. Al lugar acudieron los inútiles de la municipal y Sedena quienes resguardaron el lugar y ahí los de Protección Civil Municipal auxiliaron al hombre de 30 años quien vive en la ex hacienda del refugio allá en Zamora. Afortunadamente no requirió hospitalización. Enseguida llegó el personal de la fiscalía cuyos agentes supuestamente tomaron el conocimiento del hecho y aseguraron la motocicleta, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Pues detrás de ello Viagras o Cartel Jalisco o hasta Caballeros Templarios en este ataque a la pareja que viajaba en moto, pues ya, otra vez las cosas en Jacona siguen nuevamente peor y bueno, pues por fortuna no estamos hablando de víctimas, pero sí de un ataque de estos desarmados criminales. Gracias.